Ricardo Arauz Gamiño, presidente de Colonos del Médano, externó que uno de los temas que al parecer ha quedado en el olvido es el del caro y pésimo servicio del transporte urbano y colectivo, arremetiendo además en contra de transportistas que tratan de adaptar unidades para discapacitados cuando lo que realmente se requiere son unidades exclusivas y no aspirinas, ya que las personas con capacidades diferentes merecen de todo el respeto y apoyo, enfatizó el entrevistado. ¿Cómo trabajan estas camionetas? Porque si van a tener una rampa atrás y se van a parar y van a empujar a la persona en silla de ruedas, pero también van a ir gente parada y gente así, entonces no tiene caso. Ser un vehículo expresamente para eso, con determinada ruta, con determinado horario y que sepan la gente que tiene ese problema de que necesita vehículos especiales, que sepan cómo se van a subir, cómo se van a bajar, dónde van a ser las rutas. Si no, nada más es puro blog, si puro están hablando que ya lo tenemos, pero no es cierto, no lo tienen. Se necesitan unidades especializadas, con choferes especializados. Así no son las cosas, la gente, esa gente merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo para que, ok, ya le subieron, le subieron el precio a todos para mejorar y eso no ha sido una vez, ha sido cada vez. Es la misma situación, van a subir el precio porque van a manejar, a mejorar las unidades y nunca han mejorado las unidades.